mexicanos y demócratas en especial contra el senador demócrata Chuck Schubert al que reprochan su acuerdo para reabrir el gobierno al menos seis personas fueron detenidas en esta protesta en Washington D.C. además vamos con el panorama que es desolador al que se enfrentan por estas horas esos jóvenes, los dos Dreamers, luego de haberse quedado fuera del acuerdo para reabrir el gobierno ahora solo les queda esperar que republicanos y demócratas cumplan con su promesa de negociar una solución definitiva para ellos pero hoy quedó claro que un acuerdo antes del 8 de febrero es casi una misión imposible Lori Montenegro con los detalles no tiran la toalla pero para muchos de estos Dreamers el tiri afloja en Washington los comienza a golpear en duro nosotros somos humanos, nosotros somos sueños reales no somos un muro o un grupo de rocas que ellos pueden negociar en el pleno del senado demócratas preguntaban cómo seguimos hacia adelante y aunque el líder del senado dijo que cumplirá su palabra en llevar el tema al pleno la realidad es que no hay una hoja de ruta clara que lleve a una solución permanente para los jóvenes prueba de ello es que el líder demócrata retiró la oferta de financiar el mundo pero precisamente la Casa Blanca insiste tendría que ser parte de un acuerdo porque el problema de la inmigración indocumentada se tiene que arreglar a lo grande decía la portavoz presidencial la nueva ronda de negociaciones pone a los demócratas en una situación muy difícil y ellos mismos lo reconocen yo soy triste hoy, no es una buena situación y es que muchos creen que se dieron muy rápido a las presiones de los republicanos para reabrir el gobierno ya mostraron cuál es su debilidad y no están negociando una posición de fuerza más que en el liderazgo de su propio partido ahora hay muchos demócratas que han depositado su confianza incluso su esperanza de que haya una solución en un grupo bipartidista de senadores moderados que se reúnen en la oficina de la republicana Susan Collins y aunque el Senado logre aprobar una medida en la Cámara de Representantes los republicanos no se comprometen a aceptarlo en Washington, Lori Montenegro, Noticias Telemundo